Continuamos en las tardes de María Delirio y hace poquito estuvimos con Belén Prosman. Sabemos, ¿no? ¿Quién es Belén Prosman? Es de Baluarte. Y ella nos dijo, tengo unas emprendedoras increíbles para que vayan a hablar. Y ahora que se viene la fiesta, que se vienen las recepciones, que hay que cuidarse el cabello, está con nosotros una especialista en colorometría, se dice, ¿no? Colorometría y también en balarás. Muy bien. ¿Cómo estás, Joana Sánchez? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contame, contame especialista en esto que me costó tanto. Balayage. Balayage. Es diseño del cabello, o sea, viene una clienta y me pide algo parecido para hacer el color, todo lo que sea balayage. ¿Qué es el balayage? O sea, vamos a contar a la gente, si yo no tengo idea qué es el balayage. Es como el contorno del cabello, de colorar básicamente, dándole el brillo al pelo y destacando sus rasgos. Generalmente es eso. Lo balayage. Y eso, por ejemplo, yo vengo, bueno, me imagino que muchísimas famosas a nivel mundial lo tienen y vienen seguramente con una foto y dicen, quiero esto. Sí. Bueno, mi interpretación generalmente veo cómo es el estado del pelo, cómo lo tienen, cómo son sus cuidados y en base a eso digo, bueno, si vamos a lograrlo o hacemos una mecha de prueba generalmente si el pelo no está en buenas condiciones y si no procedemos al trabajo. Trato de imitar eso, o sea, todo lo que sea, la imagen de la foto lo trato de imitar. Claro, bueno, como buena profesional, primero testeás para ver si va a salir que no vamos, si te lo hago y después quedamos. No, no, no. Generalmente miro más o menos el look o más o menos el estado del cabello y digo, bueno, sí, podemos hacerlo o no, o esperamos un tiempo o vemos un color más tranqui, tipo miel. Claro, eso de aconsejar, digamos, pero realmente para que la cliente salga satisfecha y no por un capricho de lo que quiera, ¿no? Tal cual. Más allá de eso, yo priorizo siempre en el estado del pelo y que después lo pueda disfrutar y que tenga brillo y que realmente el color que quería lo pueda llevar bien. Claro. Y aparte también, ¿no? Me imagino que debe ser un proceso, ¿no? De mucho cuidado esto. Exacto. Aparte, o sea, una vez que te lo haces, lleva un cuidado bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Acá traje algunos productos de styling que son post-tratamiento, o sea, que es un baño de crema de restauración, que es un shampoo que viene con un baño de crema y una ampolla. Y cada vez que vamos a la playa o estamos en el sol acá, justo corrientes, un aceite para cuidados, sí. ¿Post o antes de entrar al agua? Antes de entrar al agua. Antes de entrar al agua. Sí, es fundamental. Antes de entrar al agua. Ok. Y después de secarlo o si estamos en el sol, vamos a estar en el sol, dos gotitas de medios a puntas. Bien. Eso vendrás al abajo, ¿no? Acá. Sí, todo lo que sea. Vamos a ir contándole a la gente, ¿viste? Porque yo como tengo el cabello corto, es como que, ¿viste? Que vos entrás al agua, te secás y listo. Sí, sí. Bueno, en realidad, bueno, nosotras cuando vamos a la playa, lo primero y principal, así como llevamos el protector solar, tenemos que llevar aceite. Bien. Dos gotitas de aceite y aplicamos de medios a puntas. Directamente aplicamos y después, bueno, ya podemos tomar sol tranquilamente. Bien, es fundamental, bueno, estos datos porque estamos en corriente, entonces el calor es intenso, nos vamos a la playa. Y la pileta, la pileta también debe ser... Sí, para un rubio, tal cual, para un rubio... Te queda verde. Puede ser, que te quede verde. Ojalá que no, que no te pase. Lo fundamental, por eso, aunque hacerte un rodete y si podés ponerte un aceite o crema, crema de enjuague, de medios a puntas, lo mismo, crema de enjuague, eso va a hacer que forme una capa como hidroelipídica y entonces como que hace una barrera entre el agua y el cloro. Entonces no te puede quedar verde ahí, en ese caso. Sí, sí, es complicado. Yo tenía el pelo blanco, una vez tuve que hacer una producción con un pelo blanco, blanco, blanco. Y era época de verano y era un cuidado que me daban, o sea, me dieron todos los productos. Todos los productos, era como, vos te entrabas a bañar y eran más productos que todo. Sí, sí, sí. Después, antes, durante, o sea, era una cosa de locos. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse. Tal cual. Bueno, por eso hay un producto de BioCell que yo traje, que es el que me hago yo. ¿Cuál es? Está muy bueno. A ver, mostramos. ¿Se ve acá? Sí, 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 acá. Ese es el shampoo. Ok. Que se aplica, cinco minutos se deja actuar. Ok. Enjuagamos bien y va este baño de crema. ¿Y el baño de crema cómo? ¿Cómo lo usamos? ¿Lo dejamos un rato también? 30 minutos. Ok. Eso se aplica según la cantidad de pelo. Bien. Yo como tengo más o menos mediano el corte y tengo bastante cantidad, son cuatro aplicaciones por cada sector con una ampollita. Esto va mezclado con el baño de crema. Ah, ok. Bien. Y esto también son gotitas, digamos, ¿no? La tapita, o sea, esto más o menos rinde para cuatro aplicaciones. Bien. La tapita te marca con la cantidad, con esas cuatro aplicaciones. Bien, perfecto. Fundamental, ¿eh? Gente, a empezar a cuidarse el cabello. Bueno, sos oriunda de Buenos Aires, ¿no? Soy oriunda, sí. Por amor. Hace poquito. Por amor te viniste. Sí, hace dos meses me vine a vivir a Corrientes. ¿Y qué diferencia? Bueno, obviamente, ¿no? Acá en Corrientes creo que los tratamientos son como más intensos por todo lo que estamos diciendo. Humedad. Humedad. La verdad que, bueno, en Buenos Aires tenía el pelo tipo, yo tengo el pelo lacio. Me gusta hacerme ondas. Pero acá te pasa que te haces un tratamiento, baño de crema, pero al otro día te levantás, rey león. Claro. Y dije, bueno, nada, combatir eso con los productos que uso mucho para combatir es el protector térmico, que es humectante. Ok. Esto a la noche siempre me lo pongo, entonces al otro día me levanto y como que está más disciplinado. Como que está más liso, ¿no? Claro. Como que se amiga con tu cabello durante la noche. Sí, 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 no, no, porque si no te levantás el otro día, rey león. Y bueno, el tratamiento de BioCell una vez a la semana me mantiene humectado. ¿Qué es lo que pasa con la humedad? Humedad, igual humectado, no pasa eso, estando del frizz. Bueno, y vamos a contarle que, ¿por qué lo mencionamos tanto de los productos? Está bueno, como estaba hablando con Joana. Son productos que son económicos y son muy efectivos, ¿no? Sí, yo creo. O sea, hoy en día buscar la economía y la efectividad es complicado, digamos, pero bueno, una persona especialista te lo está recomendando, que es buenísimo. Aparte porque es de células madres y lo bueno es que aparte de ser económicos en el mercado, se consigue fácilmente y la verdad que yo lo estoy usando y a mí me encanta porque me mantiene el color, que es lo más importante. Claro. O sea, desde que estoy acá el color está intacto. ¿Y el color de la temporada cuál es? O sea, si yo tengo que ir tirándole a las chicas, a los chicos del otro lado que quieren hacerse color de temporada. Y casi todos me piden balayas, o sea, es lo que, o sea, el contorno es como me hago yo, me hago toda la parte del contorno, o sea, me ilumina la parte de la cara y un desgaste de puntas. Y el color que te piden siempre es una mezcla de ice, como un gris y como un blanco. Claro. Pero como que... Ha picado también, ¿no? Yo le consigo siempre tonos más o menos como tengo yo, manteca, mieles, marrones, porque y depende, bueno, la piel, el color de ojos te resalta. Claro. Todo lo que sea ice o gris, es difícil cuidarlo. Mantenerlo. Es lo que yo te estaba diciendo. Yo tenía blanco el pelo, tenía que hacer unas cosas blanco, pero ¿cómo cuesta? Sí, mal. ¿Cómo cuesta? Después me quedó una cara de diosita, que no te yo moro, yo del verano con sol, el cabello medio amarillo a verde, no, no, me tuve que pelar. Sí, de olíate. Olíate, olíate. Joana, contame dónde te encuentra la gente. Bueno, estoy trabajando actualmente en Duo, que es un estudio de maquillaje y tengo mi Instagram, Joana Sánchez Care, que ahí me pueden escribir tranquilamente por mensajes y si no, ahí está mi WhatsApp también. Perfecto. Bueno, Joana, la verdad, un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los consejos que nos diste. Voy a... Si me llego a teñir ahora, voy a empezar a ocupar estos productos. Obvio, vamos a hacer un antes y un después. Vamos a hacer un antes y un después. Sí, sí, obvio. Dale, Joana, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa cortina porque tenemos más emprendedores para todos ustedes.